Dicen que los milagros sí existen y Paula Agredo podría ser una prueba viviente de ello. Con 25 años, lo suyo era el deporte, viajar y vivir una vida sana. Pero el 2 de febrero su rumbo cambió. Paula se cayó de una bicicleta y por el impacto tuvo que ser sometida a una cirugía en la que perdió parte de su cerebro. Cuéntame sobre ese accidente. ¿Tienes algún recuerdo? ¿Qué fue lo que pasó? Yo realmente no me acuerdo ni del accidente ni de los primeros días en el hospital. Salí a montar bici con un amigo y de un momento a otro le llegó una llamada a mi mamá diciéndole, Paula está en el suelo. ¿Su diagnóstico era desalentador? Tenía un trauma cráneo encefálico severo que para los cirujanos implicaba el fin de su vida. Y también tengo entendido que te hicieron una cirugía y entonces te sacaron parte del cráneo y te lo pusieron en otra parte de tu cuerpo, ¿verdad? Cuando abrieron tuvieron que quitar una parte de mi cráneo porque necesitaban quitar la presión que había por parte de la arteria y me lo colocaron en mi abdomen bajo de tal modo que mi cuerpo fuera el que lo resguardara. De sobrevivir, los médicos creían que no podría volver a caminar, hablar o incluso recordar a su familia. Pero contra todo pronóstico despertó sin ninguna secuela. Tras vencer esta dura batalla, cuatro meses después se enfrentó a una reconstrucción de cráneo con el hueso que permanecía en su abdomen. La cirugía fue todo un éxito. Yo la verdad me siento súper feliz. El dolor es mínimo porque si lo comparo con la felicidad que tengo, el dolor no es nada. ¡Hola! Con su inspiradora historia, Paula se convirtió en motivación para otros. Me encanta, por ejemplo, por mis redes sociales decirle a la gente que a veces la vida es muy difícil y si uno puede darle la mano a alguien así sea diciéndole tú puedes, la gente en serio se va a llenar de esa energía y va a poder. En serio, que no lo cambiaría nunca. Con sus cerca de 70 mil seguidores comparte el proceso de su recuperación. A ellos les dice que las segundas oportunidades existen y que el cielo es el límite. Me encantó platicar con Paula esa energía, ese espíritu de luchadora que tiene de pensar que jamás iba a volver a poder caminar, comer sola, hablar, hacer ejercicio, nada. Y ahora está logrando todo eso y muchísimo más. Es increíble la historia, la verdad. Es increíble la inspiración para muchos. Claro. Increíble, ¿no? Y además, bueno, ver esa resiliencia porque a pesar de todas las dificultades que pasó, ella le sigue sonriendo la vida. Una lección muy valiosa que yo creo que todos podemos aplicar en la vida. Un aplauso para ella. ¡Bravo! Toda nuestra mejor energía y nuestra buena energía que, como ella habla de energía, siempre es bueno mandar buena energía.